Una niña de 13 años de edad identificada como Aisla Chantal Marte fue violada y asesinada esta semana por un hombre conocido en su entorno como Santos, quien además fue su padrastro. De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, Nairobi Paniagua, se encontraba separada de Santos con el que convivió por seis años desde hacía unos días. El director del Departamento de Salud Mental, Alejandro Uribe, aseguró que el Ministerio de Salud Pública no ha podido obtener pruebas fehacientes sobre el consumo de fentanilo en el país. El psiquiatra estuvo realizando un levantamiento por diferentes instituciones y unidades de intervención en Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís sin poder determinar una información concreta. Uribe confesó que en Hogares Crea le indicaron que entre los miles de pacientes que han tratado, tenían dos registros de personas que han usado fentanilo, pero que por razones éticas no podían ponerlo en contacto. Sobre un tema de urgencia, no solamente para nuestra región, sino creo que para todo el mundo, Haití. Todos los países y la comunidad internacional puede cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse. Y en el plano internacional, el presidente Luis Abinader participó en la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños EU-CELAC en Bruselas, donde se refirió nuevamente a la situación que afecta a Haití. Al tiempo de reiterar, todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse, argumentando que Haití es una urgencia no solamente para la región, sino para todo el mundo. Y finalmente, como si se detuviese el tiempo, el sistema de mensajería instantánea más usado en el mundo WhatsApp, con más de 2 millones de usuarios, sufrió una caída esta semana según se reportó en las redes sociales desde diferentes partes del mundo. Los mensajes presentaron problemas para enviarse en las versiones del celular y web. De inmediato, en Twitter sugieron los memes para la caída del sistema de WhatsApp, el cual pertenece a Meta.